Si tú no lloras por mí Yo me enamoré, me volví loco por ti Estoy enamorado, apasionado, ilusionado Estaba perdido, andaba mordido Pensaba que el amor que esa noche compartí era todo para mí Si tú no lloras por mí, yo sí lloro por ti Si tú no lloras por mí, yo sí lloro por ti Yo sí lloro Si tú no lloras por mí, yo sí lloro por ti Si tú no lloras por mí, yo sí lloro por ti Y busca un pañuelito rojo por la envidia de la gente Pa' alejar los manos, los ojos y alejarla malamente Si tú no lloras por mí, yo sí lloro por ti Si tú no lloras por mí, yo sí lloro por ti Si tú no lloras por ti, yo sí lloro por ti Si tú no lloras por ti, yo sí lloro por ti Si tú no lloras por ti, yo sí lloro por ti Si tú no lloras por mí, yo sí lloro por ti Que no se me quita mami, yo sí lloro por ti Si tú no lloras por mí, yo sí lloro por ti Tú eres candela, tú eres candela Y yo estoy pa' ti, pa' ti Si tú no lloras por mí, yo sí lloro por ti Esa es la verdad, la nena está durísima Oye, la duraca Esa es la delgado y la novena Yo pensaba que era buena Lo que dicen en la calle Oye, mami, tú sí suenas Yo pensaba que era buena A lo italiano Volare, cantare, así como es Yo pensaba que era buena Yo pensaba que era buena Y no me digas que no quieres Que a ti te gusta cantidad Yo pensaba que era buena Oye, tú querías pasar tiempo Y yo no sabía nada Yo pensaba que era buena Y tú no lloras por mí Pensaba que era buena Hey, mamá Mueve la cintura Yo pensaba que era buena La novela Yo pensaba que era buena Yo pensaba que era buena Yo pensaba que era buena Yo pensaba que era buena